Voy a destruir el LEGO City más a aventar a la persona del LEGO. Finché LEGO City. Ah, suéltame Gombaal, no te hice nada. Pinché LEGO City. Gombaal estás castigado, castigado por 11, 23, 69, 87, 09, 87, 87, 67, 55, 55 años. Vete a tu cuarto. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay